Finalmente Verush! ¿Qué pasó con ti? Ah, creo que está muy chiquito Miren, este es el vestido negro Está bonito, ¿eh? Es algo que me pasa a mí cada año como por esta temporada Para ver cómo maneja la cuerda Ni se ve, ¿eh? Tú nada más la sientes Amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Vengo a visitar hoy a Verush, aquí al centro comercial porque ya tenía muchísimo que no venía por mis rumbos donde vivía antes y estoy esperándola todavía viene en el autobús vamos a ir a pasear a la plaza que está acá atrás y pues la musky me trajo porque él iba a trabajar en la tarde, entonces pudo pasar a dejarme aquí al centro comercial Finalmente Verush! ¿Qué pasó con ti? Oh, Dios mío! ¡Hola, chicos! ¡Suscríbete! 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 Y conmí me heltra Sí, por supuesto. ¿Esta con el limón? No sabes lo que vi ayer vi. Te dije que tenía algunos candados. Cuando trajo para ti los candados. Y no sé dónde van. Ayer estaba packing mis bolsas para Kenia. Y luego vi los candados que ponía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y pensé que mi hijo comía. ¿Sabes? ¡Oh! Traeré los candados. Sí. Bueno, venimos. Geraldine ya trajo su comida. Bien saludable ella. Ay, mire, híjole. ¿Cómo nos vamos a comer todo esto, Berush? Ok. No es muy saludable, ¿eh? Sí, a veces. Solo comemos. Solo hoy. Sí, este es un nuevo día. Sí. Toda la semana pasada, chicos, estuve también de ensaladas que me trajo la mosquilla del trabajo. Pero no puedo venir al mall Lleva Times y comerme mis salitas. Picosas, empanadas. Tenemos por aquí papas. Amigos, terminamos de comer. Y pasé a comprar unas cositas. Miren. Compré, ya no les dije. No veo. No veo. Compré un pan que me dijo Berush. Unos chiles. Y compré una masa. Bueno, polvo, harina para hacer más tortillas que ya se nos acabó. ¿Verdad, Berush? Sí. Sí. Y no terminamos. Lo hicimos todo en la bolsa, pero no terminamos. No terminamos. Majon Berush. No podemos parar. Solo paca, 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 paca. Paca, no comemos nada. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí. Sí. Miren mis leyeses. Oh, es bien. No, leyeses. No, leyeses. No. Sí. Pero los pantalones son bienes. Son como tenis. Comfortables, ¿verdad? Sí. Para trabajar, ¿verdad? Sí, para trabajar. Ay, amigos. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Ay. Berush trabaja aquí. Ya les dije, chicos. Berush trabaja aquí. Aquí trabajaba yo con ella. ¿Verdad, Berush? Nosotros trabajamos juntos. Sí. Nosotros trabajamos juntos. Ella me miss. Y me miss. Me miss a Erika. Oh, Dios mío. Nosotros hicimos fan de los clientes. Sí. ¿Verdad? ¿Recuerdas? La chica casi peleó con ti. Ay, amigos. El cliente que casi le pegó a Berush. Se los juro que casi le pegó. O sea, vimos cómo voló su puño casi para voltear a Berush. Bueno, amigos. Ah. You have already ten... You have ten minutes, right? No, come. No, come. Just a walk. You have ten minutes, Berush. But, don't you want to buy something? Yes. Finally, she has come to give a time all. I've been telling her, come to give a time all. Yes. Finally. She didn't convince me today. Okay, there I'm going. I need to travel a lot, but just to say, oh, it's okay. Vamos a ver qué hay en la tienda. Oh, this bag, it's beautiful. Oh, my God. Yeah. You see the hat? Yeah. It's beautiful. Only 89. Let's see. I like the shoe. 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 Look at this. I don't know why. I love this. It's nice. Nice, nice, nice. A mí me gustó el sombrero. Yes. But you can clean it easy. Let me try the sombrero. The sombrero. Mmm. Let's see how it's going. Let's see how it's going. Let's see how it's going. Oh, it's all right. I think it's very small. This is small. I think I'm medium in there. Is it small? I can see. This is small, maybe? I need medium. This is small, maybe? This is small, medium, but now I don't have bigger. Ah, you don't have bigger. Oh, but the yes, more on the phone. I'm sorry. This is nice. Let's see. Look better. Wow. For the beach. What do you have like this? Yeah, I have one like this. I don't want to see. But this is more like for the beach. Yeah, thank you. It's nice. 50. 50? Yeah. No way. 50. The best? I just said 50. And they have more. Let me see. Wow. Look, Berush. Sunshine. Wow, this is beautiful. Can you eat this for a party? I think so. 50? It's a party. Wow, it's nice on you. Are you sure? Yes. Look, they have more. Wow, Sunshine. For the beach? Ah, it's a little better. Yeah, you see? Yeah, yeah, yeah. It's not like a... Like what? Kinderena? I don't know. I don't know. I don't know. It's so funny. Ah, okay. I'm not sure about the... 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 Look! Maybe a back. Maybe a back. Oh no, Berush! Don't go! Oh! $279. Maybe also it's in sale. Yeah, they're in sale. No, back down. Let me see. Oh, let me see. $140. $140. $168. Oh! They have nice bags. It's nice, right? I need a new bag. I want to go to Zara. Yeah, in Zara? You have also? I don't like the bags in Zara. They are nice, but they don't have a zip. You know? A zip. This bag is... This is nice. Yeah, with a lot of bling bling, I don't like it. I like the other one. There. This is nice. I don't understand this point on yours. But it's not in sale. How much is this? It's not in sale. Not in sale. No, I liked the one from there. But maybe later. The sale. Let's go. I'm coming to the cafe. Let's go. Let's go. I didn't find a bag. Because the other one is on my car. $280. The other one. Almost $300. The bag. That I like it. That it hurts. Well, look. There's a beauty salon. There's a beauty salon. There's a beauty salon. There's a beauty salon that they just opened. Well. Let's go. Jeranil told me that when you guys are in Zara tell me. And I go outside. Ah, okay. So? Let's go. I keep the bag. I keep the bag. Yeah. So I wait for her. Here. Come with us outside. Come with us. Of course. Tick, tick, tick. What is that? Like, we're still here? No. It's you. It's you. Yeah. What did I say? It's the one who has told me. What is that? Police! Policía. Policía. What happened? Open your bag, girl. I'm going to go to Friday. Maybe. Ah, maybe. I don't know. I don't know. I don't know. Hi. Let's see what's there, friends. Aprovechando que estoy en la tienda con las chicas. Me dijeron que habían unos vestidos muy bonitos. Miren. Que están en sale. Este me gustó. Pero solamente está en small. Dudo que me van a quedar. Tengo este. Está muy bonito, miren. Está en large. Es como con... Ay, ay. Como con estas cositas. Muy bonito. Como para una boda o algo así. También está bonito. Y este. Están bonitos. Me gustó el detalle de aquí. Que tiene como unos lacitos. Y está muy fresco. Les voy a probármelos. Miren. Este es el vestido negro. Que está bonito, eh. Como con un collar largo aquí. Unas sandalias o alpargatas negras. Sería muy bonito. Y está en sale, amigos. Miren. Aquí está de atrás. Este me encantó, amigos. Miren. Porque me disimula la pancita. Porque tiene esos solancitos de aquí. Este que me gustó. Y se ve muy bonito. Se ve bastante bonito. No sé qué dicen ustedes. Pero me gustó. Como para ir a bailar. Miren. Y también está en sale. Tiene balancitos aquí. Está muy bonito. Ah, me encantó. Ojalá hubieran más vestidos como este. También en Mango hay descuentos, amigos. Miren qué bonita blusa. Lo malo cuando hay descuentos es que todas las blusas... Aquí... Sí. Que siempre las tallas grandes son las primeras que se acaban. Miren esta qué bonita. Es medium. Voy a ver si me queda. Ah, y unos shorts blancos que desde cuando estaba buscando. A ver si me quedan también. Miren la blusita. Sí me quedó la medium. Está bien. Yo creo que la large hubiera sido muy large. O sea, muy grande. Y los shorts también me quedaron bien. Miren. Esta es mi talla. Sí es mi talla. Me queda muy bien. No me aprieta. Está súper. Hola amigos. Buenos días. ¿Cómo están todos por sus casitas? ¿Qué están haciendo? Hoy es martes 16 de julio. Estamos en la casita. Amusky descansó dos días esta semana. Bien rico. Estamos bien relajados. Ayer y hoy nos la pasamos en la casita. Bueno, ayer estuvimos en la casita hasta en la tarde noche porque fuimos al cine. Si ustedes nos siguen en Instagram, se enteraron que nos fuimos a ver la película de Anabel. ¡Wow! Qué película. Si a ustedes les gustan estas películas de terror, amigos, sin duda tienen que ir a ver esta película de Anabel. Está bien, bien terrorífica. Espérenme. Vení a hacerme yo un agua con soda. Ando buscando mi vasito para servirme poquita soda. Miren, a mí me gusta hacerme así. Tengo esta botellita que es de... Pues es como colorante con sabor, ¿no? Entonces, es como un jarabe. Le pongo poquito y aquí le aprieto porque esta máquina también hace soda. Como agua mineral. Entonces, cuando nos instalaron esta máquina, te dice qué vasos tienes y ya le ponen la medida exacta de hasta dónde se tiene que llenar. Pero nada más funciona con el agua mineral y el agua tibia. Cuando le pones agua caliente o agua fría, tú le tienes que apachorrar hasta dónde quieres que se llene. Pues bueno, así me hago como un mini refresco en casa. ¿Y qué creen? Puse de este lado. Ahorita está medio desacomodado porque yo no sé por qué. Yo siempre pongo aquí mi azúcar, mi café, mi tecito, galletitas. Bueno, puse aquí como un minibar. Pero por alguna extraña razón, a Musky siempre me quita el azúcar. Yo no sé por qué me quita el azúcar de aquí. Porque tengo todo listo, ¿no? Porque aquí venimos siempre y hacemos el café, entonces aquí tiene que estar el azúcar. Todo puse cucharitas. Pero sí quiero comprarme como unos botecitos más bonitos o contenedores para poner el café, el azúcar, así, las cucharas. La puse en esta charolita que compró la Musky para lo de sus tacos. Entonces, bueno, la puse aquí. Aquí había puesto unas pastillitas para los invitados que vinieran, pero ya me las acabé. También me estoy tomando este jarabe porque yo sigo con mi tos de perro diario. Estoy... No sé, siento que tengo algo atorado y no es... Ya no es de la gripa porque ya se me quitó desde hace rato. Entonces, es algo que me pasa a mí cada año. Bueno, como por esta temporada, cuando cambia el clima, que empieza a hacer ya mucho calor, empiezo yo con una tos. Yo creo que puede ser o gripa, o gripa. O puede ser alergia al polen o algo de las plantas que empiezan en esta temporada a hacer algo. O me está dando alergia al aire acondicionado. Pueden ser varias cosas, pero cada año me da lo mismo. Entonces, la musky me compró este jarabe. Porque tengo tos seca, o sea, ya no saco nada. O alergia a la musky. Es más seguro, alergia a la musky. Andale. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda? Bueno. El año pasado, nosotros fuimos a la doctora y ella te dio unas pastillas. Ah, pues ayúdame a buscar, amor, porque yo no sé. Yo no sé. Yo me di cuenta, si yo compré este. Yo no recuerdo qué pastillas. Es que tenía gripa y se pasó y todo eso y la tos sigue, ¿no? Y cada año es igual. Cada año me da. Pero puede ser. Aquí tenemos nuestra caja de zapatos, que el secreto es caja de medicamentos. De medicinas. Mira, la mitad no sabemos de qué se trata. Bueno, ayer también compramos pizza. Ustedes seguro también tienen varias así cositas. En cajitas. Vamos a ver, a lo mejor hay una que es de año anterior. Es que, no, compras una pastilla, tomas dos pastillas. Y la guardas todas las cajas. Sí, guardas todas las cajas. ¿Quién sabe de qué se trata? Estas de aspirina que me mandó mi mamá ya se vencieron, ¿sabes? Mira. Cuando vienen... Mayo del 2019. Cuando van a venir los zombies, es como en las películas de los zombies. Esto nos va a servir, ¿no? Seguro. Qué horror. Tantas cosas y la mitad no sabes para qué es. Sí, la mitad no sabes. Cada cosa te dan, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Yo te voy a encontrar. Mira, alergia. Oh. Ah. ¿Ves? Pues entonces ya vi, amor. Es que, ¿saben qué? Esas son las pastillas. Yo recuerdo que había venido una de nuestras suscriptoras hace ya bastante tiempo y ella me regaló unas pastillas porque en ese entonces que ella vino yo tenía la misma alergia estaba. Entonces ella me dijo, yo creo tienes una alergia. Tómate estas pastillas que yo traigo y eran naturales. Me las tomé y miren. Sí. 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 regular. Miren estas niñas buenas. No, no las osa me la voy a tomar. Ajá, ajá. Sí. Pero sí necesito ponerle alergia. ¿Te lo tomaste ahorita para la tos? No, no me lo tomé, solo les enseñé que estaba tomando. No me funcione. Esto cuando enfermamos, vamos a tomar para la causa. Pues vamos a tomar esto. Lo bueno que la Musky recordó. Yo no recordaba nunca que la doctora me hubiese dado pastillas para la alergia. Pero la Musky estaba seguro que habíamos ido ya. ¿Ya ven? Alguna vez fui por esto. Es que yo preocupado. Y yo recuerdo bien qué pasó con tu salud. Voy a usar yo tu libro de salud. Cuando vengo, ella tiene esto, 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 esto. Sí, cuando la doctora pregunta a él esto, esto yo. Híjole, sí. Yo puedo hacerlo. Ay, sí. Salva vidas. Es que ayer que fuimos al cine yo la verdad estaba muy incómoda. Porque yo con tos de perro en toda la sala. Yo tosí así. Ay, no escuché. No se escucha tanto, pero sí es molesto. Y aparte en el cine, yo me di cuenta. Cuando ayer fuimos al cine, nosotros fuimos. ¿Le contaste qué película vimos? Sí, vimos la de Annabelle. Annabelle 3. Y vimos en unas sillas que estaban así moviendo. Encuentro de agua en la cara. Wow, encantó. Estaba buenísimo, buenísimo. Hasta yo, que no me gustan mis películas de terror, disfruté de la película. ¿Le gustó más que la de Avengers o...? ¡Ah, sí! Está de Avengers, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Nada que ver. Está interesante. Aparte, me gustó que había esas sillas que como que te mueven y te espantan. Y te vas adelante, atrás. Como que tú sientes parte de la película. ¿Sabes lo que te espantaba? Cuando estabas así bien entrado en la película y salía una escena y te salía un aire. Porque... Atrás. ¿Qué pasó? En las sillas hay aire. Y a veces tú no pones tu cabeza atrás, en el medio del silla. Pones al lado. Sí. Y tú no pones así y tu cabeza así huele. Y, híjole, una vez sí me tocaron. Y estamos sentados en el cine y de repente hay una escena así. Donde se abre la puerta. Y un chico en medio del cine grita. ¡Aaah! Y no sé si. Él gritó y todos. ¡Aaah! Todos se empezaron a burlar. Como que este niño te espantó a todos a la sala. Es que todos... Y todos se empezaron a burlar ahí. Sabíamos que iba a pasar algo cuando la puerta se abre. Y él gritó antes de que nos espantaran. Y él gritó como si fuera un cuervo. Cuervo, ¿verdad? ¡Aaah! Así que... Yo creo que eso no es parte de la película. Y todos se entendieron entonces que fue este chico. Se empezaron a burlar. ¡Qué locura estaba! La verdad me gustó esta película de Annabelle. Lo único malo de estas sillas es que son bien incómodas. Bueno, las sillas de aquí... Sí, esas sillas son... Es padre, ¿no? Pero por largo plazo empiezas a sentir incómoda en la colita. Sí, la colita. Te empieza a doler porque seguro tiene ahí... Cojines y esto. Y esto. Te empieza a doler. Por ejemplo, sentiste... A ver, no vamos a sentarnos. ¿Sentiste cuando esta no... Ay, es que no les quiero contar, amigos. Pero si ustedes no la vieron. Pero bueno, hay una escena... Entonces también era así, ya sentías como te hacían... Me encantó el cuchillo. Y yo pensé que fue solo a mí o a todos, ¿no? Sí, así me pasó también. Ay, no. Estuvo súper, súper, súper divertido. Me encantó. ¿Y de qué estuvimos hablando antes? Como que yo pasé el tema completamente, ¿no? De mi alergia. Estamos hablando de mi alergia. Ah, bueno. El plan de hoy, Amosqui. El que teníamos ya plan, según nosotros, para el día de ayer y el día de hoy. Bueno, también descanso está bien. También día de flojera está bien. Lo mejor es no hacer planes nunca. Porque nunca los hacemos. No, hacemos, hacemos. Es que no sabíamos. La verdad no sabíamos qué hacer. Llegamos ayer... Dijimos, vamos al cine. Vamos a disfrutar. A la una llegamos. A la una. Sí, como a las tres. Ya estuvimos a dormir, ¿qué vamos a hacer mañana, amor? Y ella me dice, déjame pensar. La volteé a ver. Así fue nuestro plan para el día siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. Es que hace mucho calor. Mira, yo digo, me llegó mi cuerda para brincar. Y cuando se baja el sol, se hace rico, vamos al parque. Nos gusta hacer paseos del parque. Vamos a brincar. Cada uno va a tener que hacer 20 brincos. Luego vamos a hacer abdominales. Y hacemos un día así, noche de esporte. Ah, bueno, me parece. Cuando se baja, ¡guau! Ya necesitas un poco de hacer ejercicio. Ah, sí. Pobrecito de mí. Habíamos dicho, amigos, el plan era hoy temprano para desayunar. Ir a buscar gimnasios. Porque los amuskis querían ponerse en forma. Inscribirse al gimnasio. Dijimos, hoy vamos a ir a buscar gimnasio. Nos vamos a ir a inscribir. Vamos a ir tres veces a la semana. Yo solo te dije así, ¿eh? Todo, todo cuenta. Híjole. Y pues venga, mañana, ¿saben a qué hora nos despertamos? Oh, sí me pasé esta vez. Nos pasamos, amigos. Nos pasamos. Yo como a las 12 yo desperté. A mí sí despertó a las 12. Yo desperté a las 11 de la mañana a lavar todo el trasterío que tenía, acumulado. A preparar de desayunar. Luego todavía desayunamos en la cama. Prespararme y desayunar. Calentamos la pizza, güera. Bueno, eso es preparar de desayunar. Según yo, estaba empezando a comer más saludable hasta el día de ayer. Porque toda la semana Amosky me estuvo trayendo ensaladas, ¿verdad, Amosky? Sí, ensaladas, sí, empiezo a mojar de pesas, ensaladas de trabajo. Amosky, mi madre, hoy quiero una ensalada. Amor, ¿cuál es la ensalada? Que es de pollo, hay de pescado, hay ensaladas. Sí, todo el menú. Me decía todo el menú del restaurante. No sé, ¿a qué te gusta? ¡Qué horror! Yo dos horas explicándole cómo ensaladas. Una rica. ¿Qué te gusta? Una rica. Y yo, ¿qué? Todos son ricas. ¡Qué horror! Híjole, eso sí estaba bien. Bueno, pero... Y luego dice, yo quiero este, como que tipo de arroz, pero no es arroz, no recuerdo cómo se llama. Yo digo, quinoa. Y ella dice, sí, sí, ese es de quinoa. Y yo, bueno, hay ensaladas de quinoa también. Bueno, te trajo este, una ensalada enorme que no me la pude terminar. Sí. Enorme la ensalada. Sí, la puse demasiado. Que no estés sin comer, ¿eh? No. Una ensalada. Yo de que como, como. Pero ayer de plano, sí, estábamos en la flojera total en la casa. Bonito, a veces es bonito. Sí, de quinoa. A veces la toca dormir hasta 12, desvelarse, y dormir de la noche temprano. Dos días de descanso, bien rico. Como dos días de descanso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Rico, rico. En un mes ya nos vamos a vacaciones. Ah, en un mes. Entonces es como medio, medio vacaciones. Mamá hoy se fue. Ah, sí. A Madrid se fue hoy. Ellos trabajan en la escuela y es temporada cuando no hay escuela y ellos se van de viaje. Bueno amigos, les cuento. Ayer fue el primer día de Vichy que salió a pasear. Ayer Vichy salió. No lo pude creer. Lo saqué a pasear con su cuerda y su esta y dimos la vuelta a la casa. Lástima que no tenía manos para grabar porque Vichy estaba muy entusiasmado. ¿Qué es Hannibal Lecter? Vichy Lecter. Pero hoy se la puse otra vez, abrí la puerta y Vichy estaba muerto de miedo por el pasillo. El pasillo le da miedo cuando está oscuro. Sí. Y no quiso salir hoy. En la camita ahí está como peluche. Ah, ¿quieren ver? ¿Cómo se vea? Vamos a ver cómo. ¿Qué bonito está? Se parece a Anabel cuando entras al cuarto. Lo llamamos Anabel. Lo pusimos Anabel. Y hay un parte ahí en la película donde se ve como Vichy. Sí, aquí yo. Tus calcetas ahí colgan. Es que no sé secar. Es normal. Es una calceta. Mírame. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el gato! ¡Ay, no, no! ¡Qué bonito, Vichy! No hay gato más bonito que tú. No hay gato más bonito que tú. No hay más gato bonito que este chico rey. El rey Anabel. Es el rey. ¿Cómo estás, mi Anabel? ¡Uy, no quiso salir hoy el gato! No quiso. Ayer el sábado en Día Malas. Día de la y medio él estaba acá. Sí, ayer estaba de Malas, Vichy. Una bandera roja. Bien raro. Porque Vichy regularmente siempre está de buenas. Pero ayer, y yo siento que hoy, también Vichy está de Malas. Hoy, él está de papachándonos. Hoy, ¿cómo es el papachito? A la mañana vino, acostó. Sí, vino, se acostó con nosotros. Seguro dice, perdón, ayer estaba yo del malo Y hoy los voy a apapachar Hoy es día de apapachar Hoy no los quiero asesinar Mi guatito precioso Pues aquí se vino a acostar, estar aquí desde hace rato Disfrutando de la camita Pero sabemos por qué él estaba del malo Porque toda la noche no durmió Y en el día nosotros despertamos Empezamos a hacer Nuestra vida normal Y él no quiso dormir Es lo que quiso hacer, ¿verdad? Sí, nos quería asesinar ayer ¿Dónde es así, bichita? Vamos a hacer, vamos a hacer así Tienes tu rey, bichita Pues ya, te dejamos dormir, bichita Hoy siento que también bichita no está de buenas Miren su carita Hoy está cansado Sí, bichita necesita dormir Mi cansadito gato Mi viejito ¿Dónde está tu palito, bichita? ¿Dónde está tu palito, viejito? Ven, gato Pobrecito La mosquita necesita mover un poco De esas lonjas Esas carnes Bueno ¿Sabes qué, amor? Ay, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Ya pedimos pizza Nos comimos la mitad de la pizza Hay que guardar en el refri Ay, otra cosa, amigos Pura noticia rara el día de hoy Entre buenas y malas Porque el refri Amaneció de malas también No quiso enfriar el refri Lo raro Que sí, como que se fría, ¿sabes? Sí, enfría Yo digo que es el ventilador Que se paró De... Tanto trabajar O dejamos una noche prendido el refri Porque cuando yo leí Decía que el ventilador Hay hielo, si se hace Y no hace vuelta Amor, deja De moverme el azúcar De ahí Porque siempre Me escondes el azúcar ¿Cuál azúcar? ¿Dónde está el azúcar morena? Miren, miren No sé Yo tenía ahí azúcar morena ¿Dónde la pusiste? Yo lo perdí Yo siempre pongo ahí café y azúcar ¿Dónde lo pusiste? Miren, miren Yo no sé No sé ¿Qué eres el mago Frank? ¿Desapareces el azúcar o qué? Ah Hay solo uno lugar donde puede estar En el refri En el refri Si no me encuentras afuera Seguro estaré ¿No? ¿Dónde pusiste el azúcar? Ah, y tú lo escondiste de mí Amor, ¿cómo lo voy a esconder? ¿Dónde está el azúcar? No puede ser No puede ser ¿Es una broma? La verdad es que no sé ¿Qué? ¿Tú no encontraste el azúcar morena? No, porque de la mañana Vengo para explicarles a los amigos Que había puesto yo aquí Un coffee bar Y no veo el azúcar morena Y yo digo Siempre la mosca Y me esconde el azúcar ¿Sabes qué hace aquí el azúcar? ¿Qué hace ahí? Yo saqué de aquí Yo lo puse aquí ¿Tú lo pusiste? Yo no lo puse ahí Ahí es el lugar del pan y la harina Es aquí en la llave Que tú abriste esta Y lo metí Es que lo metí No dejes afuera Mira, mira Última vez que te digo Que me quites el azúcar Este azúcar morena Lo ocupo para el café negro Yo lo ocupo para todo Y quédate con el azúcar blanco Ay, pobrecito Está bien, bueno Tómate la pasilla de la alergia No, yo necesito agua Yo no tengo agua ¿Tienes alergia? ¿Alergia? Deja de toser Así como me dices a mí Se burla Se enoja Que toso Yo, pues, ¿qué quieres que haga? Es que yo vine Y, pues, ¿qué pasó? Y tú me dijiste Deja de toser Ya Decidimos a salir Siempre así salimos Pues tenis tenis Decimos, vamos a salir Entonces, miren Ya, yo con mi cuerda aquí Vamos a hacer competencia A 20-20 Pero miren que hay aquí Guau, guau, guau Un tanque Un tanque a mosquí ¿Cómo ha llegado un tanque para acá? Dentro de un parque Un tanque completo Guau Hay alguien ahí acostado Vamos a hacerlo aquí Nuestro ejercicio Sí Empieza a brincar ¿Por qué me gusta esta cuerda? Porque aquí hay como palitos Tornillos Y tú, tornillos Y tú puedes ser más largo O más chiquito Ser 20, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro ¡Opa! ¡Vente! Ay, a mí No, yo no estoy segura Que voy a poder hacerlo Vamos a ver Esa es la idea Para verla Cómo maneja la cuerda Ni se ve, ¿eh? Ni se ve Tú nada más la sientes No, yo no lo siento ¿Te da pena? Es que no sé saltar No, vamos a ver Queremos saber Uno, dos No, de niña ¿No tenías cuerdas? Sí Hace mil años Yo también ¿Sabes cuándo es la última vez que usé una cuerda? Una, dos, tres, cuatro ¡Oh! ¡Todo se mueve! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Mira, ya estás cansada, ¿eh? Porque no estás acostumbrada a la mierda ¡Claro! ¡Ay, chicos! Esto de la cosa, esta, ¿cómo se llama? La cuerda La cuerda Está pesado ¡Uf! Hice 30, 30, 30, 30, 30, 30 Y encontramos la pelota Y encontramos la pelota Miren No la suelta Después de que un perro salía de esta polina Y espantó a todos los niños que estaban ahí ¡Ajá! Yo creo que los espantados se los olvidó la pelota ¡Exacto! Corrieron por el perro Igual que yo Unas dominadas a los que vienen, ¿eh? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Ven, ven, ven? ¿Ven, ven, 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 ven? ¿Ven, ven, 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 ven? ¡Hop! ¡Encudió, está enfocado! ¡Agárra la pelota! ¡Ven, ¡Ven, ven, ven! ¡La pelota! Andale chicharito Mira Que divertido Eso se ve peligroso No, no, no ¿Dónde vas? No, no, no Directo al lago Wow chicos Fue muy divertido Estuvo divertido Menos la cuerda Menos la cuerda Miren No le gusta la cuerda Wow Mi chicharito Anabel, ya llegamos Anabel Lichi No los dispantes así, eh Tampoco Wow, chicos Vamos a ver ¿Qué te pasa, Lichi? ¿Qué nos espera acá? Guay, guay, guay Qué belleza Qué belleza No sé Uf, miren cómo se sudan Vamos que un poquito saltó Tres brincos Pero no, no, no Hiciste bien, hiciste Sí, muy bien mucho Sí, hija Yo solo, yo no sudo Un baño rico ahorita Frío Yo no sudo Uf, no Yo me pongo roja como si tal Sí, pongo rojita ¿Qué pasó, Anabel? ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa, chiquito? Claro, ahorita voy a brincar ahí Yo también A la alberca voy, chiquita Mi papacito, precioso ¿También quieres el huesito o qué? No, no También quieres ¿También quieres el barbiquímico? Bueno, entonces mañana me meto yo Y después comemos Buah Está bien